de las ferias de Bucaramanga. Iniciamos con toda la información en Oriente Noticias y mucha atención, las autoridades aseguraron que hubo un buen comportamiento de la ciudadanía durante el remate de las ferias de Bucaramanga. No se reportaron personas lesionadas por riñas callejeras. Según la policía durante las ferias se presentaron varias riñas que fueron provocadas por hechos de intolerancia y de consumo de bebidas alcohólicas que finalmente fueron controladas por la policía. La policía mantuvo un esquema de seguridad que permitió que las riñas no terminaran en tragedia. Sin embargo, por este hecho, fueron capturadas varias personas que fueron judicializadas por el delito de lesiones personales. En general, aunque aumentaron las riñas, disminuyeron el número de lesionados con respecto al año anterior en estas ferias. También se reportó que durante la feria disminuyeron los accidentes de tránsito en Bucaramanga. Lamentablemente, algunas personas persisten en incumplir la normatividad de tránsito. Por eso fue que se efectuaron durante este fin de semana 260 comparendos, 100 inmovilizaciones de vehículos, 21 de estas por conducir en estado de embriaguez.